Hola muy buenas a todos chavales, soy Capo, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en el canal de Squish Club para presentar, bueno para presentar nosotros iBlack y Capo como administradores del club faltan algunos administradores pero el video lo vamos a hacer nosotros todos vamos a dar información sobre la LAN que estamos organizando para el día 6 de octubre del 2012 y sobre las squads que necesitamos, que nos hacen falta para terminar de formar el club por ahora tenemos solamente Modern Warfare 3, de PS3 y de Xbox y jugadores de FIFA Black ahora os va a comentar lo que necesitamos, o sea que squads necesitamos para el club y bueno Black te lo dejo todo en tus manos vale, buenas chavales soy Black, como ya he hecho antes Capo, soy otro de las administradores del club y bueno, lo que venía a comentar era los otros squads que necesitamos, que serían de Starcraft y LoL porque el resto ya tenemos más o menos bien cubierto y bueno, si algo está interesado en entrar para otro tipo de otra squad bueno, nos ponemos en contacto con vosotros y hacemos una prueba o lo que sea bueno, si, continúa Capo yo ahora voy a explicar lo que viene siendo toda la información básica sobre la LAN la LAN se va a organizar el día 6 de octubre, va a ser en Barcelona va a ser de 2 vs 2, se va a repetir lo mismo que la Hospital LAN Party pero esta vez se van a llamar las LANs que organizamos, Skulls LAN toda la info la podéis ver en la descripción, bueno en la descripción y en el link de la descripción que está, que llevará al foro al post que he creado en el foro, que ahí pone todo bien detallado para que no, por si no lo podéis escuchar bien aquí en el vídeo pero bueno, en la descripción va a costar 20 euros si, ahora vale, 20 euros, que caro, venga si, bueno, son 20 euros chicos, pero a ver, viene incluido también la comida, será en el restaurante, vale entonces, bueno, no es que no os parezca de mesulado porque viene incluida la comida, así que bueno para que veáis que hemos pensado en vosotros bueno, no está regalado, pero bueno, digamos que viene incluido, entonces no, entonces no debe tanto pagar el dinero así que, yo no lo veo mal negocio y no lo digo para hacer publicidad ni nada, sino que está bien, está bien y quien diga, ah, que es mucha pasta tío, no sé qué bueno, pues ya sé, no pasa nada tío y se ha mutado más gente, digo yo pero bueno, o sea, los 20 euros si jugamos 20 euros y el menú por ejemplo, o sea, lo que vamos a dar van a ser dos bocatas grandes un agua y una bebida pero no sé si el agua se puede cambiar, no se va aún, pero bueno bueno, la cuestión es que vamos a, lo que necesitamos para que se haga la LAN es 16 equipos de Modern Warfare 3, 2 vs 2 y los jugadores de FIFA pueden ser sin límite bueno, tampoco van a venir aquí 200 personas a jugar FIFA pero me refiero a que puede ser, yo que sé, 10, 20, 25 jugadores de FIFA porque ya que los partidos de FIFA son más chiquin, chiquin aparte será alineatoria directa y no haremos fase de grupo ni nada de eso porque eso conlleva más tiempo y eso podría conllevar a que hagamos de LAN todos 3 días pero eso tenemos que hacerlo sí bueno, y al fin y al cabo lo que queremos es que sea una LAN divertida y que todo el mundo se lo pase bien porque hacemos por esto, ¿eh? y bueno, a ver, si viene mucha gente pues ya miraremos a ver qué se hace pero o sea, que no sea nada desmesurado y en caso de que no lleguéis a poder apuntaros pues tranquilos chicos que en diciembre haremos otra esta información no debería decirla pero la digo para que no te salen veis ni nada por si no os apuntáis ahora así que bueno no, podréis jugarla seguro este 6 de octubre, como ya hemos dicho o diciembre que ya daremos un vídeo explicándolo porque será, bueno, algo especial ya seguimos informando y bueno, a ver, ¿qué más decir? que el local paseará a un restaurante la dirección de memoria no me la sé pero está en el post y en la descripción sí, chicos, la dirección se llama Bar Q3 y es en la calle Grife 756 en Badalona, ¿vale? no, no digáis ah, la Guadalona, que lejos no, no, no está tan lejos, chicos está a 10-15 minutos de la salida del metro y bueno, si vemos en el post del foro si podéis preguntar, podéis postar dudas o también por el Skype como está posto en Twitter agregarnos y nos preguntáis lo que sea cualquier duda que tengáis la responderemos lo antes posible y nada que esperamos que vaya todo bien a ver, bueno, yo creo que no hay nada más que explicar más que nada, bueno, sí a ver, hay, pero aquí tengo el post y algo importante que todo el mundo está esperando que lo diga premios, tema premios, ¿vale? premios de Modo 4 3 habrá premios para los 3 primeros si se hace 16 equipos de 2x2 para el primero será 180 euros para el segundo 100 euros y para el tercero el reintegro 40 euros por jugador claro, si uno se le toma 10 para ti y 30 para mí eso ya lo organizan vosotros y de FIFA, según los jugadores que se apunten se hará el premio pero si se apuntan 16 jugadores de FIFA se hará lo mismo que en Modo 4 3 180 para el primero 100 para el segundo y 40 euros para el tercero la capacidad del local son 100 personas y en el local, en el restaurante hay un futbolín para que mientras que podáis o sea, mientras que os aburréis o algo o sea, es una parte de ellas y pim pam o sea, pasáis el tiempo rapidillo también ahí era condicionado para que no pase ni calor ni frío como la otra vez en los filamparios aunque no lo pasamos de puta madre pero pasamos un poquito de calor para los que no para los que estuvieron ahí lo saben muy bien y bueno, chavales espero que votéis like favoritos compartáis el vídeo a todos vuestros amigos vuestros colegas del plan vuestros clubs o sea, habléis con los que están para que vengan al torneo y el tema a ver lo que tenéis que llevar a la LAN es mando el mando tu y tu mando si puedes para evitar problemas de copyright si alguno se hace una idea o si no me lo comentan en el vídeo yo le respondo pero no lo voy a decir ahora porque es un poco largo el juego y los cascos ¿vale? yo soy Lampari tuvimos el problema de que algunos eran monitores de ordenador pero igualmente se veía muy bien y tuvieron que jugar con cascos de PC así que si queréis traeros vuestros cascos de PC3 y ah, sí importante chicos el cable el cable de los tres colores muy importante traerlo por favor sí bueno el cable de los tres colores y también unos cascos de ordenador o sea yo que sé los cascos que utilizan para escuchar la música por ejemplo esos cascos que se mete al ordenador y ya está también podéis traeros eso por si acaso os toca pero intentaremos que todas sean teles pero ya que nuestro sponsor nos ayuda con la LAN y nos da los monitores pues eso sin nada más que decir nos despedimos los dos para cualquier duda todo todo ahí abajo vale todo en la descripción los skype de de los cuatro que estamos organizando la LAN Eddie bueno Black Orde Capo y Deckard y bueno despídete Black chicos bueno bueno os saludo esperamos haberos resuelto todas vuestras dudas y bueno ya sabéis no hemos dicho algo que os hayamos dejado ya sabéis skype like favoritos saludos a todos chavales venga hasta la próxima chavales